en tu nombre, porque en mi nombre, no pero en el nombre de Yeshua HaMashiach y los talmidín regresaron y aún los 70 regresaron con gozo y decían los espíritus se nos sujetan, los demonios se sujetan en tu nombre, aleluya Shengadol, entonces ciertamente, mira una apóstata los falsos maestros no tienen respeto por las autoridades ni por los malajim ni por nada así es una apóstata, porque es un rebelde hijo de Hasatán entonces, los falsos maestros, porque después mañana voy a seguir ministrando sobre los falsos maestros, porque así ministra Yehudá inspirado por el Rojacodes en primer lugar los falsos maestros no tienen respeto por las autoridades, estoy refiriéndome a las autoridades delegadas por Yahweh, no a las autoridades civiles o militares, no estoy hablando de eso y no tienen ni siquiera temor de nada el problema es este fíjate muy bien, pongan mucha atención y voy a acabar con un con un ejemplo mira, escucha bien aquí tú has visto la mano poderosa de nuestro Elohim no la mano poderosa del doctor Palacios la mano poderosa de Yahweh has visto sanidades de cáncer aleluya has visto que se han expulsado demonios en el nombre grande Yahshua HaMashiach tú lo has visto ahora escuchen bien, porque esto es muy importante qué pasa cuando alguien se revela contra Yahweh o contra la autoridad que puso Yahweh si yo estoy expulsando demonios en el nombre grande Yahshua HaMashiach y si el eterno por su inmensa rajem porque es por su rajem él ha sanado enfermos de cáncer no de gripa no, no, no de cáncer y una persona habla mal del roe entonces está hablando mal de alguien que delegó de Yahweh perdón que delegó su autoridad en mí no digo que soy el único ni el mejor lo he dicho siempre pero sí temo y amo a Yahweh con todo mi corazón mi alma mi fuerza y mi mente eso sí lo tengo muy bien claro cuando se ha expulsado una persona se expulsa se acaba de maldecir porque sigue hablando mal de mí y sigue hablando mal de los ancianos y de la quejila entera pero ha sucedido algo muy y dije que iba a terminar con eso con un ejemplo ellos nunca el eterno permite que no se acuerden de esos milagros el eterno permite Yahweh Sebaot permite que no se acuerden de las liberaciones demoníacas que vieron ellos y entonces como están reprobados y condenados escuchaste bien porque estamos ministrando la Tanaj no estamos ministrando un libro cualquiera estamos ministrando la Tanaj y se les han aparecido o han tenido por ejemplo manifestaciones demoníacas no ellos aparte de ellos con otras gentes se quedan perplejos se quedan mudos no tienen autoridad para echar los demonios porque están bajo la autoridad de Hasatán y a Shohamashia les reprenda no están bajo la autoridad de Yahweh porque ellos despreciaron a Yahweh a su Torah porque no guardaban mi Torah ¿para qué nos hacemos? por favor piensa piensa ¿amen? y entonces ¿cómo van a expulsar los demonios? y es cuando ellos pero ya están cegados no saben qué hacer y lo voy a decir acá se orinan de miedo porque si estando aquí se asustaban cuando veían un poseído bien manifestado ¿qué van a hacer ellos allá afuera? nada no pueden hacer nada absolutamente nada porque ellos se rebelaron contra Yahweh contra la Torah contra su Torah y contra a los que el Eterno ha ungido para llevar su Torah ¿se entendió? entonces yo estaría loco para hablar yo de mi more de la Torah que es K2 estaría yo loco no hago eso no hago eso lo que hago es orar todos los días y el Eterno me está escuchando que todos los días oro por ese varón que todos los días lo bendigo a él a su esposa a sus hijas que todos los días bendigo su Keila y que todos los días yo le doy gracias a Yahweh Todarabá por la vida de él que ha sido de bendición para mí para mi familia y para la Keila entera y entonces así porque no soy hipócrita no soy fingido se mantiene la unción la autoridad y seguimos adelante esa es la primer parte del tema analiza muy bien si has oído susurros o estás susurrando yo te aconsejo que hagas Teshuvah que el Eterno le bendiga y le guarde amado oyente le deseamos Shalom Obra Jot paz y bendiciones de parte de esta Keila Shalom 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 Shalom